Lo tanto que has sufrido y lo tanto que lloré Por creer en un amor atormentado me quedé Promesas siempre prometió cuando siempre fue infiel Yo crecí mi corazón y a la vida que tuve se amargó por ese amor La acción guió a este corazón con un cruel intención Abandonado me quedé sin motivo y sin razón Esta vez voy a aprender no tener fe en el amor Voy a aprender a más amar, reclamar mi lugar No voy a creer en ningún amor Se me fue la fe, ambición y pasión Herido, golpeado de traición Agraviado por un incurable amor No voy a creer en ningún amor Se me fue la fe, ambición y pasión Herido, golpeado de traición Agraviado por un incurable amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh Magraviado por un incurable amor No voy a tener fe en ese dolor Abandonado me quedé sin motivo y sin razón Esta vez voy a aprender no tenerte en el amor Voy a aprender a más amar, reclamar mi lugar No voy a creer en ningún amor Se me fue la fe, ambición y pasión Querido, golpeado de traición Agraviado por un incurable amor No voy a creer en ningún amor Se me fue la fe, ambición y pasión Querido, golpeado de traición Agraviado por un incurable amor 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 Agraviado por un incurable amor